Después de todo el escándalo desatado en junio pasado, cuando salió un video íntimo del futbolista Zague y que puso en jaque su matrimonio con Paola Rojas, ahora la comentarista aclara si siempre habrá divorcio o no. Y es que Paola fue captada por el programa Suelta la Sopa y ante la pregunta directa si habría divorcio, solo abstinó a decir estamos acomodando todo. Con este comentario queda claro que divorcio no habrá y que seguramente habrá una segunda oportunidad para Luis Roberto Alves Zague. ¡Gracias!